... calla coño que voy a dar esto son noqueado de un minso al poder te voy a dar de hostias ya lo vas a ver ni algo, me acabo de portuiz a Madrid ni algo, escucha que no te doy con la cara ah, eh, eh que me asustes, es una violación, no no olvides llevar una toalla ¡Ehhh! Era que cojo la pajilla. ¡Eh, eh, 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 eh! Pasáis un pelo. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ehh, mira qué tetitas! Vaya, qué tenemos aquí. ¡Vaya por ti cielos! ¡Sí! ¡Oh, yeah! ¡Vaya par de tetorras! ¡Madre mía! Muy buenas, cabritas y cabritas, aquí estamos en Cabra Games con el Subpar, capítulo 7. Tenemos que ir. Hemos reclutado ya a todo el ejército, por lo que tenemos que enfrentarnos al misterioso bardo que se llevó a la bala y quitársela nos tenemos que reunir con carman frente a la posada el burro reidor para iniciar la búsqueda del bardo yo tras vendí un montón de mierda a este chico hasta luego pues vamos para allá en busca del bardo perdido en el burro burro reidor ¿qué burro era? no sé qué burro era chicos ahí está la posada del burro reidor sí, era el burro reidor me ha podido haber adornado un poco está seguro que el bardo se esconde ahí es lo que pone en twitter cuervo mensajero, butters es lo que dice el cuervo mensajero ok, vigila la puerta de las heridas butters, kenny, señoras gilipollas que ha dicho, seguidme yo le sigo oh, qué chulo no sale jenny, señoras gilipollas por la posada del burro reidor en la escoria de todo zarón un vaso de vino de engualaz hoy no hay vino, solo birra férica una pinta de birra pues bueno, y hem ¿alguien sabe algo del bardo? la birra férica pierde mucho si no, a la comodidad de canciones se puede más bardicos si, ahora está aquí tiene una habitación en el sótano ambos que pagarían muy bien por sus servicios ¿soy gilipollas? butters, gilipollas, y está abajo y haciendo salir la princesa, kenny y yo esperaremos aquí para matarlo recordad que el bardo puede encantar con sus canciones y nunca leo todo lo que dicen porque nunca leo todo lo que dicen es muy lento mejora disponible encuentra bardo en el sótano de la posada y mejora disponible ¿dónde están las mejoras? como el juego de pascua se agarramos aquí están judiojitsu ejecuta una segunda opción si judiojitsu no queda tu objetivo o sea, tendríamos una segunda opción esto no me... ¡ay! si yo no uso el judiojitsu de los cojones necesito un amigo más y tengo otra ventaja estamos en nivel 5, chicos y no hay otra opción que judiojitsu o... o espero a subir sin kuzimitarra vamos a dejarlo así ¿de verdad crees que el bardo está aquí abajo? yo creo que nos han tomado el pelo pero bueno no se lo digas al carajo ¡pedorro pedorretas! pedorro pedorretas creo que le lo oigo que no, butters que nos han tomado el pelo aquí no están todo es... ¡eh! como se ve que es de mentira que roto plástico triturado estamos rompiéndolo todo chicos rompiéndolo todo chapa 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 no me des la chapa 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 a ver no me des la chapa ha caído preparados para la batalla piltrafillas Elfos a formar Sin collas, es una trapa No deberías haber venido aquí Soy un bardo de nivel 10 Y con mi laud potenciaré a mis guardias Elficos con canciones mágicas 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 Chicos, joder, tenía que haber ido Siempre se me olvida ir a por Las habilidades especiales ¿Matters, tu rayo era...? Era una vez una doncella Era una vez una doncella De billyelva De poco hablar más allá Si tragaba Aldalba Y yo digo billyelva Aldalba, billyelva Nos van a dar La del pulpo claro, y la habilidad de este chico solo va a afectar a uno joder, debería atravesar a todos, pero bueno momento de ataque todavía más destocada joder, flechas punzantes, no mierda, chicos, 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 chicos esto está muy mal oh, mierda, se ha quedado por dos ese que está quemándose, yo creo que ya se muere avatars, objetos, avatars bueno, botella que elimina los efectos de estado negativo bueno, vamos a quitarte el sangrado y ahora atacamos, vamos a quemar a el de la estocada ah, no, los vamos a atacar, lo hemos matado oh, mierda, y este chaval ahora ya no sabe mitad con este chico ya sabéis cómo es el ataque es un ataque bastante nulo pero bueno, batars bueno, 43 ¿cómo? ah, mierda, lo tenía que haber curado, es verdad me quedo ahí escuchando al bardo, el rante eh, eh, tómate un kebab no era el kebab para estos también he vendido pasiones, chicos porque, porque, para que me sabrán la acción de resurrección te voy a curar y con ella me vas a resucitar y un dedo por el culo me vas a dar wow, qué palizón la verdad es que me dan pena pues ha sido más fácil de lo que creía bajad ahí, acabad con ellos yo protegeré la vara de la verdad más bueno, chicos, hemos ganado los primeros ha sido bastante facilito vamos a robarles las cosas y... toma, de postre ahora que dispones de más de un pedo pulsa E para que per hechizo esté seleccionado per hechizo demasiadas cosas yo lo hubiera hecho más y ahora, ¿qué podemos hacer? nos van a matar estos niños toma no, 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 no bueno, 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 bueno nosotros en estos combates ya somos unos expertos como veis porque vomita no sé qué le ha pasado potín del armadur... ¿eh? ya sabéis, chicos hay que acabar con los que curan así que... ¡hada! uno menos uno menos si tú usas bien el rayito si usas bien el rayito aquí va a ser más chungo vamos a ver me ha caído el otro está medio muerto ¿qué hacemos? ¿vamos a por eso o no? ¡ay, guau! me cago en 10 tiene el armadura y cada flecha va... ¡oh, mierda! ¡joder! esto va a reflejar probamos una de maná a ver qué haces con los pedos ¡ah, no! pensé que no sabías usar los pedos ¡está poco! dispara una única poderosa ráfaga mágica a corto alcance que también aturde al objetivo vamos a ver ¿qué pasa con el pedo? débil claro, si ya me he imaginado yo que iba a ser débil ¡vamos! este combate lo cortaré posición reflectora mierda y de uno en uno sigue reflejando ¿qué pasa con el pedo? bueno bueno, bueno, bueno ya está, ya está chicos ya está madre mía joder arco corto élfico a ver me mola el arco que tengo de mongol daño extra golpear potente contra las armaduras el arma golpea tres veces ¿eh? al más diez de fuego eso es y el arco es caca caca de la vaca caca de la vaca oigo algo pero no sé dónde es con here ay, qué rico qué rico me he cortado ah sí, ¿qué hago? ¿qué hago? aquí arriba ¿cómo llego? dime cómo llego o te pedo hasta la muerte vamos hablad hijos de puta hablad mamones diez que sí que estoy viendo que es ahí madre mía chicos uy va cúralo 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 métele el dedo por ahí culo batters eh a él no le metes el dedo por el culo a él le acaricia la faldilla no puedo ocuparse chicos puerta abierta chicos no olvides llevar una toalla ¿eh? por el rey elfo viene de la cocina pues nada pues nada nos vamos por aquí que orden que follen están pegando a carmen les dejamos que le peguen un poquito más ¿no? oh espera que cojo la pajilla eh 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 pasáis un pelo eh 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 mierda mierda carmen despierta putas putas que dices que dices toma a ver si quieres vuelve mierda me da igual sangrar porque os voy a machacar 216 sube para arriba 261 a ti para tú con el rayo tienes que cargar a los dos Baters vamos Baters usa tu rayito chicos chicos no 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 mierda creo que no me va a hacer falta ni curarme eh así eh vamos fuera 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 vamos fuera juro el rey mi señor quizás prefieres que sufra un pelín más como lo sabes como lo sabes que sufra el hijo de puta el gordo cabrón sufre gordo cabrón sufre espera espera toma espera perdón alguien estaba haciendo chocolate toma 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 cabrón quita quita Baters Baters quita toma toma ya te daré lo tuyo mentiroso oh 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 bueno venga vale vamos a curarle ordenar a colega eh el bardo es demasiado poderoso está en una de las habitaciones el bardo es demasiado cuida jajaja 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 tienes la princesa akeri y se la lleva no a la princesa akeri no no a mi amor no a mi amor no quiero cambiar esto por disparar eh que cajones se me ha olvidado mirar los cajones cógete y todo vamos eh nivel 4 no se que de flechas eso me parece interesante de ver eh vamos ya estamos llenos me cago en 10 que más que más que más una pajilla si una pajilla el rey mago está acabado deshaceos del niño nuevo mientras yo voy arriba a contactar con el rey de garrrrrr de quien el rey de quien el rey de quien va a contactar uff mierda me pincho que dices por aquí no pasas toma no paso vuelve a hablar vuelve a hablar vamos hostia toma por culo no tenemos que derribar la puerta no 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 mentira 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 chicos 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 por cierto voy a traer jueguitos nuevos al canal a ver si mejoramos el canal porque está hecho una mierdecilla el canal no como tanto para tener tantos pedos gracias chicos a tomar por culo aquí estoy yo me cago en 10 vamos para allá con la vara con la vara de la justicia que coño es eso tan brillante mierda ese tío me da miedo es el de batman es el malo de batman vamos a ver cuánta vida tienes 809 no digo nada lo dice todo tiene 809 ya estamos con él no quitamos una mierda es el de batman es el de batman oh mierda joder 674 como cojones quitamos a este blindado por dos lo que faltaba no mierda y puedes seguir canalizando después de a ver tú pilla un poco de y ahora a este le tiramos una pepita de mierda ¿no? que se suponía que dejaba de canalizar ¿no? toma ahora inmune ¿que inmune de qué? inmune ¿de qué? cojones ¿qué coño eres inmune tú? joder 607 no me cago en 10 hostia ¿pero qué dices? pero 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 Dios mío esto es cada vez más complicado tengo que entrenar ay Dios ¿qué hacemos contigo? hay que acabar por lo menos con este ¿no? uno muy bien joder madre mía madre mía la que me está cayendo la madre que me parió ay Dios ¿qué hacer? puta escudado bueno al menos tengo escudo tú Vaters cúrate cúrate por la gloria de tu madre yo lo estoy viendo el 40% de tus pejes estupendo ¿no? ¿no? aquí vaya mierda de curación ah este se moría solo pero bueno es que bueno lo vamos a quitar este necesitamos volver a quemarlo y si chicos cuando se que quitan ya poco ya creo que sí que lo que tengo que hacer es golpes fuertes ¿no? especiales ahí va eso es golpes fuertes golpes fuertes golpes fuertes golpes fuertes 13 madre del amor hermoso madre del amor hermoso he descubierto ataque especial de Bates ya quitó bastante más la la li lo li lo li lo li lo fudeu jitsu al poder te voy a dar de hostias ya lo vas a ver li lo li lo li lo li vamos Bates vamos sí ah que puta mierda me cago en nuestra puta madre madre joder es que esto aburre esto aburre cojones co hola 67 que voy a hacer contigo si no eres nada fino que si déjame un rato que lo piense te quemo por tonto toma ala bien 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 esto ya está hecho esto ya está hecho si 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 aplausos madre cabrita porque esto es fantástico está ahí está mal herido no sé quién suerte que tengo más de cuatro habilidades de medicina vamos a ir al mago la mago vosotros id para arriba claro 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 la armadura de elfa de los bosques vamos a moverla vamos a mover la armadura 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 de los bosques lo recupera 20 peces cada turno mientras usas arco mmmmm mmmmm adde 8 armaduras relacionado al ataque en el mmmmm antes de 8 5 8 ojo de si armadura o robin hood Soy más verde que una Heineken. Soy más verde que las Heineken. ¿Qué dices? ¡Que sí! ¡Yo me preocupo mucho por la princesa! ¡Desgraciado! ¡Baters de los cojones! La princesa es mi amor. Mi amor verdadero. Mi amor fino. Mi amor. ¿Qué quieres aprovechar al máximo juego? ¿Qué dices? ¡Joder! ¿Por qué no se leen las cosas? ¿Qué quieres aprovechar al máximo juego? ¿Por qué? A ver, vuelvo a decir algo. Digo algo, me cago por tu puta madre. Digo algo. Escucha, que ahora te oigo una violación. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me asustes! ¡Es una violación! ¡No! ¡Están violando a Kenny! ¡No! ¡Joder! No te has tardado en subir la planta. Tenemos que llegar hasta la princesa. ¡Que sí! ¡Cojones! ¡Están violando a princesa ahora mismo! Tenemos que entrar ahí como sea. ¡La están violando! ¡La están violando! ¡La están violando! ¡Me cago en diez que la están violando! ¿Ah, sí? ¿Lo que es esto? ¿Qué tipo de puzzle es este? ¿Qué tipo de puzzle es este? ¿Si solo es un puto crío de mierda? ¡Dios mío! ¡La que estoy liando! ¡La que estamos liando! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Ya miraré fuera de cámara las pegatinas, chicos! ¡Porque parecen interesantes también las pegatinas! ¡Ahí! ¡La escalerita! ¡¿Dónde estoy yendo?! ¡No! 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 ¡¿Para que hago?! Esto se tendría que poder romper de alguna manera... Cámbiame los pedos, por favor. Gracias. Nada. Nada de nada. Ni mucho ni poco. Ni mucho ni poco. Ni nada de nada. Yo quiero esto. ¿Cómo se hace esto? Joder, sí. Mira que lo he hecho casi todo de carrerilla. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Qué jodan, hijo de puta! Deja de saltar, hijo de puta. ¿Y ahora qué? Hay que salvar a la princesa. Coño, si lo llevo haciendo todo el rato. ¡Ah! ¡Ah! ¡A tomarte el culo! Vuelve con carne. Sí, sí, señor. No te puedo quitar nada. Madre mía, cómo hemos dejado el cuarto. Adiós, Bates. Princesa Kenny, ¿te han violado mucho? No. No puedo pasar. La puerta debe estar encantada. No puedo girar el pomo. No puedo sujetar el pomo. Ahora, eso es una de esas trapas. No puedes sujetar. Sí, sí, sí puedo. Yo tengo la barra de la verdad. Así que controlo. Yo sí digo que sujetar el pomo. Ah! ¿Puedo hacer eso? Tiene la barra. Puedo hacer lo que sea. ¡Mierda! Tiene que haber otra forma de entrar. ¡Hey! ¡Puedo irnos! ¿Estás ahora llegando aquí? ¡Aquí no subís! Ya tengo la escalera aquí arriba. No voy a bajar ni de coña. Así que... tengo que ordenarte... que le enseñes las tetitas. Y dice... ¡Ay! ¡Mira que tetitas! ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Vaya por ti cielo! ¡Sí! ¡Oh, yeah! ¡Vaya par de tetorras! ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Va a petar! Un trabajo, princesa. Desatada. Bien por tu ser. ¿Eh? Vaya par de tetorras, te han dicho, ¿eh, Kenny? ¿Qué te parece? Eh... ¿A qué enfades? Departamento de la Justicia por sus crímenes. Que sí, cojones. Que sí, cojones. Sí. Vamos para allá. ¡Sube la escalera! Estamos aquí solos, Kenny. Dime algo. ¡Dime algo bonito! Ah, vale. Sí. Perdona, que ya no iba para ti esto. Quiero romperlo todo. Peer hechizo. Peer. Peer. A tomar por culo. A tomar por culo. Guantes de elfo de los bosques. Me gusta. A ver. A ver esos guantes. Guantes de elfo de los bosques. Añade tetes de armadura reduciendo los ataques enemigos. Los ataques con arco caos son 10% más de daño. Los ataques con armas más de... Pues yo, me está gustando el arco este. Pues vamos. Que sí, vamos. A ver. ¡Ratroideen! Hacía mucho que no pillaba de estos. ¡Calla, coño, que te voy a dar esto! ¡Ja, ja! Don... Noqueado. Noqueado por el pedo del dragón. Don... Don... Noqueado. Un baúl de los recuerdos quiero yo. Ahí está. Madre mía. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Por Dios. Por Dios del amor hermoso y verdadero. ¿Qué hemos hecho? Vamos a robar a este chico. ¿Qué hemos hecho? Noqueado. ¿Qué hemos hecho?